Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuándo aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 4. Las ofrendas para Jesús. ¡Hola Caleb! Esta semana estudiamos la lección titulada Las ofrendas para Jesús. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Dónde se encuentra el siguiente pasaje bíblico? ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? A. Salmos 12, 16 B. Proverbios 15, 16 C. Salmos 116, 12 D. Proverbios 12, 16 Tiempo. La respuesta correcta es la C. Lo puedes confirmar en la Biblia. Segunda pregunta. Devolver el 10% de nuestros ingresos no puede considerarse como un acto de generosidad, sencillamente porque el diezmo nos pertenece. Eso es A. Falso B. Verdadero La respuesta correcta es la A. Si no leíste completo, caíste. Recuerda que el diezmo no nos pertenece. Tercera pregunta. Esta pregunta es para los detallistas. ¿Cuántos tipos de ofrendas se mencionaron del Antiguo Testamento en el video? A. 3, B. 7, C. 4, D. 5 Tiempo. La respuesta correcta es la C. Ofrendas por el pecado. Las ofrendas de agradecimiento, ofrendas para los pobres y ofrendas para construir y mantener la casa de adoración. Pregunta número 4. La viuda echó dos moneditas. ¿De qué material eran? A. Oro B. Bronce C. Plata D. No se menciona. La respuesta correcta es la B. Cobre Quinta pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra motivación a la hora de ofrendar? A. Renunciar al amor al dinero B. Expresar nuestra entrega completa a Dios C. Manifestar nuestra confianza en Él D. Todas las anteriores ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Sexta pregunta. ¿En qué proporción de versículos se menciona el tema del dinero en Mateo, Marcos y Lucas? A. Un versículo cada tres B. Un versículo cada seis C. Un versículo cada diez D. Un versículo cada doce La respuesta correcta es la B Séptima pregunta Según 2 Corintios 9, 7 ¿A quién ama el Señor? A. Al consagrado B. Al obediente C. Al dador alegre D. Al humilde La respuesta correcta es la C Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Octava pregunta Complete A quien se le dio mucho, mucho se le... Y al que mucho se le... Más se le pedirá A. Reclamará Entregó B. Quitará Regaló C. Reclamará Confió D. Exigirá Quitó La respuesta correcta es la C A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará Y al que mucho se le confió Más se le pedirá Novena pregunta ¿Qué personaje bíblico se menciona que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre? A. Pablo B. Nicodemo C. José de Arimatea D. Cornelio La respuesta correcta es la D Cornelio Décima pregunta ¿Qué valor tenía el perfume de nardo con que ungieron los pies de Jesús? A. 300 denarios B. 300 cuadrantes C. 300 dragmas D. 300 dólares Tiempo La respuesta correcta es la A 300 denarios Que equivalía aproximadamente a un año de trabajo Siguiente pregunta ¿Cuál era el verdadero nombre de Bernabé? A. José B. José de Arimatea B. Barzabás C. José D. Silas La respuesta correcta es la C Bernabé era el sobrenombre de José Siguiente pregunta ¿Qué profesión tenía Cornelio? A. Soldado raso B. Publicano C. Abogado D. Centurión Tiempo La respuesta correcta es la D Centurión Siguiente pregunta Entregar una ofrenda a Dios es un acto voluntario No una obligación Al no entregar ninguna ofrenda No estamos robando a Dios Eso es Eso es A. Verdadero B. Falso La respuesta correcta es la B La respuesta correcta es la B Si bien es un acto voluntario Al no entregar No estamos siendo agradecidos con aquel Que nos ha dado todo Y a quien pertenece todo Pregunta número 14 Jesús dijo Buena obra me ha hecho ¿De quién lo dijo? A. Pedro B. El centurión C. Judas D. María La respuesta correcta es la D María Al ungir los pies de Jesús Con el perfume de nardo Última pregunta ¿Dónde se encuentra el siguiente pasaje? Dejen de robarme el diezmo y las ofrendas A. Levíticos 15.5 B. Deuteronomio 5.15 C. Malaquías 3.8 D. Zacarías 3.8 ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C Lo puedes confirmar en la Biblia Terminamos Ahora déjanos un comentario Diciéndonos a qué nivel has llegado Si alcanzaste el nivel Caleb ¡Felicitaciones! Y si no La próxima semana Tendrás una nueva oportunidad De lograrlo Porque siempre debemos apuntarle Al nivel Caleb Recuerden que juntos podemos Crecer más Música 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 Gracias por ver el video